Aquí está una lección del tema Cuatro vidas de los Rancheritos del Topo Chico. Para el saxofón alto está en el tono de Si Mayor que tiene cinco sostenidos. Tenemos Fa sostenido, Do sostenido, Sol sostenido, Re sostenido y La sostenido. De escala suena de la siguiente manera. Es la escala y la melodía es... Si, Si, Do, Si, La, Si, Re, Fa. Y el Re sostenido, entonces son estas dos más cercanas a nosotros y la llave de octava. Y esa parte es Re, 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 Do, Re, Mi, Re, Do, Si. Todos en la parte más grave del saxofón, así que hay que dar una repasadita a esas notas. Re, 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 Do, Re, Mi, Re, Do, Si. Re, Re,di, Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Y luego entra... Vida. Vida. Fa. Re. Y luego llevamos un adorno cromático. Re. Mi. Fa. Fa. Y luego... Cuatro vidas. Cuatro vidas. Esa parte es... Si. 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 La. 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 Sol. 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 Fa. Si. 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 La. 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 Sol. 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 Fa. Si. 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 La. 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 Sol. 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 Fa. Re. Fa. 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 Mi. Re, fa, 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 mi Y luego aquí llevo el primer adoro El adorno es Mi, fa, sol, la, si, do Do, si, la, sol, fa, mi, fa Otra vez Mi, fa, sol, la, si, do Do, si, la, sol, fa, mi, fa Y luego Sol, la, la, fa Vida Sol, la, la, fa Ese otro adorno es La, do, fa, la Y luego Si te llevas Si te llevas Mi vida Contento Moriría Por ti La, 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 sol Fa, sol, fa Mi, fa, mi Re, mi, fa Do, re Otra vez La, 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 sol Fa, sol, fa Mi, fa, mi Re, mi, fa Do, re Y ahí Este otro adorno Empieza así Es re Fa, si, re, do Re, mi, fa Re, fa, si, re, do Re, mi, fa Re, fa, si, re, do Re, mi, fa Mi, re, do Mi, re, do Mi, re, do Luego ahí Ya antes de terminar En ese do Que es a donde se quiere Resolver ese adorno Entramos otra vez Entramos otra vez Con la tercera frase Que es Alma Fa, re Otra vez El adorno es Re, fa, si, re, do Re, mi, fa Mi, re, do Mi, re, do Mi Fa, mi Re, mi, fa Fa Si, si, re, do Si, 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 la, la, la Sol, 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 fa Re, mi, fa Fa, mi Ahí entramos Después de ese Esa frase De Alma Si te llevas Mi alma Contento Moriría por ti Entramos otra vez Con ese adorno Que tocamos Al principio Que es Mi Do Mi Fa, sol, la Si, do Do, si, la, sol Fa, mi, fa Sol, la, la Y luego ahí Ya entra Lo que dice Se Es La La, la, do, fa, la Si, te Si te llevas Mi ser contento Moriría por ti Es Es La La, do, fa, la La, la, la Sol, fa, sol, fa Mi, fa, mi Re, mi, fa Do, re Otra vez toda esa frase Y luego aquí Ya después de ese adorno Que es Re Re, fa, si, re Do, re, mi, fa Re, mi, fa Si, si, la, la Re, mi, fa Si, si La sostenido La natural Ay corazón Mi alma Mi vida Y mi ser Esa parte es Un poco confusa Si no has escuchado la canción Suficientes veces Como yo Pero el fraseo Y las notas Son estas Es Re, mi, fa Si, si, la, la Sol, la, si, do, do Si, do, do Fa, si, la, fa, si, la Fa, si, la Fa, sol Otra vez Y luego lleva ese adorno Y luego lleva ese adorno Estaba un poco confuso Estaba un poco confuso Acerca de cómo iba eso Pero ya después de Mi alma Y mi vida Y mi ser Ahí lleva ese adorno Sol, la La sostenido Si Sol, la La Si Y luego Si tuviera cuatro vidas Fa, sol, la, sol Fa, sol, mi Re Re, mi, fa, fa Y ya después de esto Vamos a entrar al solo del saxofón Que empieza de esta manera Empieza con las notas Es La, si, do, do Fa, sol, la Re, si Y déjame acabar de ver bien la página Aquí Entonces es Re, si Re, 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 do, 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 si, 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 la Esta parte es la que quizás va a ser un poquito más confusa Porque Lleva muchas notas Que no necesariamente van de tres escala Entonces Lleva esas partes Es Fa, sol, la La, do Si, si La, la, sol Todas esas Bueno, hay muchas que llevan cromáticos Por ejemplo El la El primer la es natural El primer si Es sostenido Así que es como do natural Y Luego el último la es natural O el penúltimo Entonces subimos aquí Hasta la sostenido Es Fa, sol, la La Y luego brincamos a do sostenido Do, do, si La, la, sol Y bajamos cromáticamente Entonces desde el principio del sol hasta ahí es Do, do, si, la Do, do, si, la La, 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 la Otra vez es la misma línea Entonces aquí tenemos Do, si, si, la Do, 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 si, 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 la La, 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 sol Fa, sol, la, la Do, do, si, la, la, la Sol Y de aquí ya regresamos a esta parte que dice Corazón Do, 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 do Cuatro vidas serían para mí Y la manera que termina es La, si, si, do Fa, mi, mi, re Si, re Cromático Otra vez Y ahí lo tienes Hay que ponerle mucha atención Especialmente a esas partecitas En la, donde lleva muchas notas Y también la parte más aguda Mucha suerte